A ella le crecieron alas, elevó su vuelo Se llevó el amor a mí Una lanza es de amor, una calle bocada Sin sol me quedé Amaste y adiós la querida, de noche se enteras De fuerza en el alma, que muero de pena y amor Amaste y adiós la querida, de altura soñada Fuerza de la vida, que no te hice nada, solo que te amé Amaste y adiós la querida, de altura soñada Y se echó a volar a mí La oscura mañana, quebró mi esperanza Me quedé sin ser Amante y adiós la querida, de noche se enteras De fuerza en el alma, que muero de pena y amor Amante y adiós la querida, de altura soñada Suéltame la vida, que no te hice nada Solo que te amé Solo que te amé Amante y adiós la querida, de altura soñada Amante y adiós la querida, de altura soñada Amante y adiós la pregunta